La que se está liando en los últimos días con Cristiano Ronaldo no es ni medio normal. Primero anuncia su retirada del Manchester United, equipo en el que ha jugado los últimos dos años y ganaba casi 600.000 dólares a la semana. Después de dejar el Manchester United, le llega una oferta del Al-Nasar, un equipo árabe que le ofrece 200 millones de euros por temporada. Con esta oferta la gente se empezó a volver loca, no tenía sentido lo que estaba pasando y de hecho han salido noticias de que Cristiano Ronaldo jugará en el Al-Nasar a partir del 1 de enero. Cosa que Cristiano Ronaldo ha desventido y ha dicho que no es cierto. Y cuando parecía que no iba a pasar nada más, Portugal ha sido eliminada del Mundial de Qatar. Cristiano Ronaldo se encuentra actualmente sin equipo y ha salido una noticia donde pone que se ofrece para volver al Madrid. Y en este vídeo vamos a ir a Madrid y también a la casa de Cristiano Ronaldo para descubrir la gran pregunta que se hace todo el mundo. ¿Volverá Cristiano Ronaldo al Madrid? De verdad que no es normal la que se está liando Portugal fuera del Mundial, Cristiano Ronaldo sin equipo. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué va a pasar? Yo te lo juro que estoy muy, pero que muy rayado. A ver, yo estaría rayado si antes no supiese que al Al-Nasar puede ser que le pague un montón de millones. 200 millones, chavales, o sea, 200 millones. Pero yo he visto que eso no sé si puede llegar a ser verdad. Chavales, vosotros si fuerais Cristiano, ¿qué haríais? ¿Os iríais al Al-Nasar? ¿No ficharíais? Es que de lo juro que yo lo mismo no sé a qué equipo iría Cristiano Ronaldo. Pero la más duda es, o sea, Portugal eliminado del Mundial. O sea, es un buen equipo. Y contra Marruecos, ¿eh? Que tampoco, a ver, es un buen equipo. ¿Qué le pasa a Marruecos, tío? ¿Qué le pasa a Marruecos? Decía ser una locura. Gana España, gana Portugal, chavales. ¿Quién creéis que va a ganar este Mundial? Yo sinceramente creo que es el Mundial de Messi, o sea, el Mundial de Argentina. Pero es que hay equipos muy, pero que muy buenos. Pero es que mirad también lo que ha pasado, por ejemplo, con Brasil. Yo creo que es el Mundial más loco. Y su realista que ha habido hasta la fecha. Porque no tiene sentido la de cosas que han pasado. Pero lo que sí que me raya es, ¿a qué equipo se irá Cristiano Ronaldo? Ahora que se va del Manchester, le han eliminado el Portugal, yo creo que se retira. A ver, yo creo que no se va a retirar porque, de hecho, ha puesto hoy un post de que no se retira. Pero él dijo hace mucho tiempo en una entrevista, le gustaría retirarse en el Real Madrid. Eso es real. ¿Te imaginas que...? En una entrevista con el chiringuito. ¿Te imaginas que Cristiano vuelva a Madrid, Argentina gana el Mundial y Messi vuelve al Barça? No, no, no. Eh, eh, que Messi dijo en 2023 que volvía al Barça. Párate, párate. Sí, sí, te lo juro, eh. ¿2023 es el año? ¿Es el año? Es el año, dijo. Vale, pura bromas. ¿Qué posibilidad hay de que Cristiano Ronaldo vuelva al Madrid? Yo creo que... A ver, si fuese por Cristiano, un 90-10. Es que ahora mismo, ¿qué equipos le han ofrecido algo? ¿Hay algún equipo que...? Al Nassar. El Nassar, 200 millones, tío. Al Nassar, un equipo de Qatar. Tengo una noticia muy tocha que decir. ¿Pero qué hacemos, tío? O sea, ¿qué hacemos, tío? Escúchame, escúchame. Tú sabes que yo soy muy fan, sí, de Cristiano. Eso está más que claro. Yo de Messi, él de Cristiano Ronaldo. Muy fan. Pero hay una pequeña noticia que no te he dicho aún. ¿El qué? A ver, yo estoy aquí haciéndome el long, pero yo he visto una noticia de un diario muy conocido en España que decía que Cristiano se ha ofertado al Madrid para volver. Mentira, eso es verdad. Enséñamelo porque yo de verdad que no me lo estoy queriendo ahora mismo. Cristiano Ronaldo se ofrece para volver al Madrid. ¡Cristiano de vuelta al Madrid! Sí, sí, y ahora, de hecho, la puedes leer la noticia que es completamente real, pero... Si vamos a Madrid, o sea, a lo mejor si... Eso es lo que te iba a decir. Vamos a Madrid, vamos a Madrid. Bueno, bueno, vamos a la casa de Cristiano, vamos a la casa de Cristiano. Espera, espera, porque la casa de Cristiano está en venta. No, tú me estás mintiendo. Está en venta, hermano, que está en venta. Te lo juro, hermano. Está en venta, pero no se ha vendido aún. O sea, y eso sí que explica que si no se ha vendido es porque a lo mejor Cristiano vuelve a Madrid, la compra y vuelve. No, no, no la va a comprar, sino que no la vende. Ah, claro, porque la casa es suya. Hermano, ¿qué? Nos vamos a Madrid, vamos a Madrid. Nos vamos a Madrid. Nos vamos a Madrid. ¿A la casa de Cristiano? Y por diez. Y por diez. No tiene sentido. Claro, es que si no la vende es porque hay muchas posibilidades que vuelva. Y hay que ir. ¿Y si intentamos comprar la casa de Cristiano? Se te ha ido, bro. ¿Te imaginas que llamamos? Se te ha ido, bro. ¿Te imaginas que llamamos? ¿En serio está la casa en venta en una página por internet? Te lo juro, hermano, que podemos llamar y no comprar. ¿Te imaginas que llamamos? Lo siento, es que... Hola, señor Cristiano. Estamos aquí en la puerta de tu casa. ¿Puedes enseñaros? ¿Te imaginas que dice no, 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 la casa no se puede vender porque Cristiano vuelve, chavales? Te lo juro que no estéis preparados para lo que va a pasar hoy, de verdad, que todo el mundo reventando el botón de like, sustos y hacer lo épico. Y ahora sí, vais a flipar con lo que vamos a hacer. Nosotros ahora mismo nos encontramos en Andorra. Mirad ahora mismo donde está Madrid. Estamos bastante lejos. Exactamente nada más, ni nada menos que tres, dos, uno. Le damos por aquí. De Andorra a Madrid hay seis horas y treinta y tres. Cien doventa y cuatro amares y salimos ahora ya. Y en cuatro días estamos ahí. Vamos. Vale, fuera bromas. De uno al diez, ¿cuántos de pirada ahora mismo? Coger las cosas, coger el coche y ir para Madrid a la casa de Cristiano Ronaldo. Pero bromas, ¿ahora mismo? Sí, sí, o sea, ya. No sé si se sabe ni dónde viven. A ver, supongo que estará en internet, así que vamos a informarnos de todo. Y chicos, es que vamos a ir a Madrid y vamos a descubrir si Cristiano Ronaldo va a volver al Madrid. Yo creo que sinceramente va a volver, chicos, vosotros, ¿qué opináis? Casa de Cristiano Ronaldo en Madrid. Vamos a dar la rascar. Te vas a abrir, claro. Casa de lujo de Cristiano Ronaldo en Madrid. Diseño bien. Ojito, eh. Uh, pero olor, olor. Y la gema, ¿cómo ponéis el intuido? Mira, 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 la casa de Cristiano Ronaldo en la venta. ¿Pero qué es eso? No me lo puedo creer, a ver, a ver, a ver. El ojo es a casa de la estrella de fútbol en Madrid. Hay fotos o algo. La finja no va, no va, tío. No va, no va, tío. No me lo queréis, no carga, tío. Hemos encontrado lo que necesitamos. No me lo puedo creer, tío, no va. A ver si sale. Es que tío, había un fútbol y todo. Así es la espectacular casa de Cristiano Ronaldo en Madrid. Hostia, la entrada. Aquí, cienos del centro de Madrid. Aquí lo tenemos. La finca de Postolo de Galcón se acabó, hermano. Se acabó. ¿A cuántos somos de aquí? ¿Cuántos estamos de aquí? Que te lo juro que... Pero, hermano, no te digas solamente lo que te pones. Ay, hermano. Vamos a buscar la finca de Postolo de Galcón. No me lo creo. La finca. Es esto. Cien más de... Vamos a ver, vamos a mirar si está porra. No me lo creo, chicos. Hemos descuento ya donde es la ubicación de la casa de Cristiano. Ojito, seis horas, cincuenta y cinco, o sea, mirar. Aquí está lo que está el centro de Madrid y justo un poquito a las afueras. Hasta quince minutos, como hemos leído, está la casa de Cristiano Ronaldo. Se te ha pegado, ¿eh? Ojo, tú. Siete habitaciones y nueve baños. ¿Para qué no va a baño? Un gimnasio, un garaje, una habitación donde expone sus botas y juega al billar. La puedes ver la serie completa en Netflix. Madre, hermano, hermano, para, para, para. Una estética al puro estilo Georgina. ¡Qué locura! Pero entonces, si se vende, ¿pudimos entrar a verla? Es que, claro, si está la venta, tú llamas y la puedes ir a ver. Tapecería en obras blancas. ¿Qué es esto? Tiene un Bugatti y el pedazo de Mercedes. ¿Sabes qué? El McLaren es el coche más caro del mundo. No me lo quiero, ¿sabes? Estoy flipando que nosotros hemos descubierto la casa de Cristiano donde está. Si no, estamos viendo imágenes por dentro. Y aquí perfectamente vamos a poder andar nosotros y nos ponemos en contacto con el vendedor. Es el Bayron, tío. ¡Hoy, tía, hermano! Madre mía, Ferrari, Monza, Ferrari, no sé qué, Mercedes, Bugatti, McLaren, Porsche. Venga, también tiene un par de atracciones en casa. ¡No! Las botas de Cristiano Ronaldo, lo del billar. Hermano, imagínate en una casa así, pones un campo de fútbol fuera. No tiene sentido, ¿sabes? Es que 100% esto es información real. Porque aquí lo pone, de hecho, que todo esto lo puedes ver en Netflix, en el documental que sacó George Giro. Por lo que esto no puede ser mentira. Mirad, es que en todos los sitios sale lo que os digo. ¡Es una piscina! La casa de Cristiano en Madrid a la venta. Espérate, el inmueble se encuentra en la conclusión organización de la finca. No me lo creo que está en línea. No, en idealista lo pone. Cristiano Ronaldo, no me lo creo. Vale, estas son las imágenes de antes. Vale, se acabó, se acabó, se acabó. ¡No me lo quiero decir! ¡La compramos, chico! ¡La compramos! Y ya está, idealista, chavales, se acabó. Vamos a comprar la casa de Cristiano Ronaldo. No sé si no, sin escribir a lo mío de lo nervioso que estoy. Vale, ¿y aquí qué busco? ¿Casa de casa? No, esto no va a salir como casa de Cristiano. Madre mía, no sé escribir, chavales. Espíritu de nuevo a la... Aquí 100% va a salir. Hermano, se acabó. A ver, hay que comparar con las imágenes que hemos visto nosotros. No me lo puedo creer, chavales. Así que rápidamente nos pusimos manos a la obra y empezamos a buscar la casa de Cristiano por absolutamente todos los lados. Analizando cada esquina de cada casa para ver si era la de CR7. Las horas pasaban y pasaban. Y llegó un punto que estamos desesperados. No la encontramos por ningún lado. Pero sabíamos que no podemos rendirnos y decidimos seguir buscando y buscando. Por un lado, por otro. Casa por aquí, casa por allá. No sabemos ni qué hacer ya. Hasta que de repente... ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡No! ¡Lo encontramos! Casa Chalet independiente en venta en paseado en los lados. Uno, la finca, postulado de la alcool. Las imágenes son las mismas. O sea, mirad, esto es en Idealista. Esto en la web. Hermano, ¿qué? ¿Leal? Lo hemos hecho. ¿Leal? Nada más y nada es que 6 millones. Para ti, ya. Sí. Cómprame dos. Hermano, no puedo creer. 800 metros cuadrados, 7 habitaciones. Las mismas fotos que hemos visto ayer, hermano, piensa que hay. Mirad, dale para atrás. Ahí, no la... A Cristiano Ronaldo se estaba haciendo un colacao en la mañana, hermano. Un colacao en la mañana. Chavales, colacao no. Nesquik. Yo soy Tim Nesquik. ¿Vosotros qué sois? Decidlo abajo en los comentarios. Hermano, la habitación de los invitados seguramente... Aquí ha estado 6 de 7, chavales. Eres inigualable, tío. Mira, mira, ha estado por ti. No, 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 ha estado por ti. Mirad, 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 mirad. O sea, habitación, habitación, sala. Habitación, hall, oficio. No, no, no. Pero ¿estará lo de las botas y todo eso? Sería muy doble. Hermano, si vamos ahí y está lo de las botas y todo, mirad la pedazo de organización de lujo. ¡Hay vídeo! Vídeo profesional, chavales. Estoy flipando, tío. O sea, ahora mismo mirad, mirad, mirad. ¡Guau! Dios, pero mirad el pedazo del jardín de mi colega, ¿eh? Madre mía, bro. Hermano, que hemos encontrado la casa de Cristiano Ronaldo que está en venta. Y ese real, chavales, que en cierto hora nos plantamos ahí y se acabó. Hostia, es que lo dice como si fuese un minuto, ¿sabes? Siete horas. Mano, qué locura. Mira, mira la portería. ¡Chu! La cocina. Estoy flipando, tío. Pues estas son las páginas que hemos visto antes. Precio de limón es 6 millones, chavales. Bendito vuestra ayuda, por favor. A ver, sí, entre todos, donamos un euro, la compramos entre todos, chavales, y nos mudamos todos. O sea, tanto Piquete como yo, como todos los que estéis viendo este vídeo, a la casa de Cristiano Ronaldo. Y hacemos ahí literalmente la locura. No, 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 pero mira, la aplicación está lo único. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Podríamos ir, pero tienes que tener en cuenta que puede ser que Cristiano ahora mismo está ahí. Ver teléfono. Vamos a llamar al 100%. Tenemos que llamar, chavales. Antes de llamar, quiero mirar lo de Cristiano Ronaldo y el NASA. A ver cómo ha terminado. A ver si ha aceptado, a ver si no ha aceptado. Quiero ver la última hora. Hostia, la respuesta de Cristiano Ronaldo a su fichaje con el NASA. Hostia, espérate. Hace cuatro días. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La respuesta no ha dado. No me lo creo. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo he encontrado. Escucha, escucha, mira, mira. Le preguntar a Cristiano. ¿Es verdad lo de al NASA? Cristiano desviente los rumores de su fichaje. Mirad lo que dice. No, no es verdad. Hostia. ¿Sabes qué significa eso? Que está de camino a Madrid a jugar con el mejor equipo del mundo, chicos. 100%. No, no es verdad. Por lo que eso significa que lo de que Cristiano vuelva a Madrid cada vez puede que sea una realidad, ¿eh? Real, ¿eh? Qué locura, chicos. O sea, todo lo del fichaje, lo de los 200 millones de euros, todo es mentira. Desmentido por el mismísimo Cristiano Ronaldo. ¡Que se va a Madrid! ¡Que se va a Madrid! Sería muy... Te lo juro que si eso pasa yo no, ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ir a Madrid, chicos. Y lo primero, lo que voy a hacer ahora mismo, va a ser venir por aquí. Vamos a darle por aquí a ver el teléfono. Obviamente todo esto va a ser impixelado y lo tenemos. Ahora mismo voy a llamar al vendedor de la casa de Cristiano Ronaldo. Y chicos, vamos a ver lo que nos dicen. Estoy ahora mismo flipando. O sea, no tiene sentido lo que va a pasar. Quedaros hasta el final del vídeo. De verdad, os lo estoy diciendo ya. Habíamos completado la primera misión. Encontrar la casa de Cristiano y no solo eso, también el número de teléfono. Así que llegó el momento de llamar. De verdad que estoy ahora mismo muy nervioso porque pueden pasar muchas cosas. Vamos a llamar a la casa de Cristiano Ronaldo al vendedor. Que bueno, supongo que será su agencia porque si no me equivoco tiene lo que... ¿Cómo se llama? Sí, sí, a ver, tiene una inmobiliaria. Eso, una inmobiliaria. O sea, que será su equipo el que nos va a atender. Y vamos a preguntar si se puede comprar y a ver lo que nos dicen. Así que tengo ya por aquí el número. Vamos a llamar. Uf, y que sean los vídeos. Hola, buenas. Hola, buenas. Llamaba para preguntar porque he visto el anuncio de la casa ubicada en la finca de Pozuelo de Alarcón. Vale. ¿En venta o en la inmobiliaria? En venta. Vale, ¿qué vivienda? Es una que está en torno a unos 6 millones de euros. Es que no sabría cuál es irte exactamente como el nombre ni nada. Sí, se llama un fin de planta, ¿no? Sí, esa es una planta. ¿Qué es lo que buscaba? Era para informar un poco y saber un poquito todo. Quería, o sea, lo que es preguntar si sabría alguna posibilidad de verla y demás. Por supuesto. ¿Cuándo querría verla? Vale, eso es lo que no sabría porque, claro, tengo que... Porque yo estoy, o sea, yo no vivo en Madrid, entonces... Te doy mi teléfono. ¿Puedes apuntar? Sí, de a punto. Sí, de a punto. Perfecto. ¿Mi nombre es...? ¿Tu nombre es, perdona? Alex. Alex, perfecto. Alex, voy a llamarme si quieres en cualquier momento a la organiza por un F. Y te haré que me facilites o tu copia de tu DNI, ¿vale? Bueno, de todas las personas que vayan a entrar para avisar en seguridad y que dejen autorización. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Adiós a ti, Alex. Adiós. ¡No, no, 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 no! La casa de Cristiano Ronaldo. Que nos van a dejar entrar. No te creo, Oro. Me voy a charlar. No, vamos a hacer la maleta. Vamos a hacer la maleta. ¡Que no vamos, que no vamos! ¡Que no vamos! Completamos también la segunda misión. Hablar con el vendedor de la casa de Cristiano y quedar con él para verla. Solo quedaba hacer las maletas para irnos a Madrid. ¡No vamos, no vamos, no vamos! Pero eso sí, obviamente hay que hacer la maleta, chicos. Es decir, que se vive el momento. La verdad que no sé qué llevarme. ¿Por qué mirad lo que tengo por aquí? Y la camiseta de Argentina de Messi, que 100% me la voy a llevar, bro. Yo sé que tú estás en contra, que yo vaya con la camiseta de Messi, pero me da igual. Y si vamos a ir a la casa de Cristiano Ronaldo con la camiseta de Messi. Pero es que además de llevarme la de Argentina, también me quiero llevar, obviamente, el pantalón este del Barça. Que mirad lo guapo que está 100%, o sea, mi maleta, chicos. Va a ser un velero suma, así que para adentro esto. Por si entra un poco el frío que pasa si yo voy a Madrid, al campo. No voy a ir contigo, bro. No voy a ir contigo, bro. Obviamente, vamos a ir al campo, vamos a ir a un montón de sitios. ¿Y quieres ir con ese real? Con Messi, chicos. Messi siempre en el corazón, en el pecho, en la espalda. Va, 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 va. No te piques, hermano. Tú estuviste al Camp Nou con la camiseta del Madrid. Dicho yo también porque he perdido la apuesta y no dije nada. Así que ahora te va a tocar aguantar como yo voy a entrar a la casa de Cristiano. Voy a ir al campo del Madrid con la camiseta de los Jujos del Mundo. Leo Messi. Tengo una duda porque tengo esta del Barça, que está muy guapa, como veis. Luego tengo esta, que fue la que me regaló piquetes y la verdad que no sé cuál llevarme de las dos. A ver, yo si soy tú, me llevaría la nueva. Sí. Vale, pues chavales, acabo. No voy a discutir más. Esto para adentro también. Me jode. Vamos a casa. Le regalo yo las cosas y encima... Y por si acaso, la de PSG. Por si acaso, se me ensucian las otras. Aquí tenemos, chavales, recambio. Obviamente no vamos a ir con la camiseta sucia, por lo cual me llevo a la Argentina del Barça. Esta del PSG. Obviamente, chavales, un par de calconcillos por aquí. Calcetines, más camisetas y más sudadas porque supongo que era frío. Lo que tengo por aquí, debajo de la alfombra, vamos a estar por aquí el ratón, levantamos el teclado y mirad lo que tengo por aquí. El extra sticker de Cristiano Ronaldo que nos lo vamos a llevar porque en caso de que nos lo crucemos, pues obviamente me gustaría tenerlo firmado. Pero eso sí, también me voy a llevar el megacromo de Leo Messi. ¿Qué tal? Este es hermano, rey. Ah, yo, obviamente. Para que me firme este y para que me firme, pues también el de Messi. Hermano, tú eres tonto. ¿No me dejas? No, fuera de vídeo, bro. ¿Qué pasa? Eres tontísimo, tío. ¿Cómo vas a ir a Cristiano Ronaldo y le vas a decir que te firme un cromo de Messi, tío? Tío, no pasa nada. ¿En serio? Así me llevo este y el de Messi. ¿Tú qué eres eso, hermano? Tú párate. Yo no voy contigo, tío. ¿En serio, tío? No, tío, no. Vale, venga, me llevo las camisetas, pero el megacromo lo dejo en caso porque es que si no, chicos, Piqué directamente va a llorar. Así que vamos a volar esto por aquí y se viene con nosotros Cristiano. Madre mía, se me ha ordenado, chicos, claro que sí. Cerramos por aquí y estamos preparados para irnos a Madrid, a la casa de Cristiano, al sitio que a lo mejor el Cristiano Ronaldo vuelve. Volverá Cristiano Ronaldo al Madrid. Uy, se me olvidaba. Tengo una apuesta muy tocha para ti antes de que nos vayamos a Madrid. Qué, bro. Yo te lo juro que estoy por no irme contigo, tío. Necesito que me acompañes porque tengo algo muy to que se puede liar muchísimo. Como ves, tengo por aquí un montón de sobres del Mundial y vamos a hacer lo siguiente. Vas a elegir uno, ¿vale? De todos estos sobres que hay por aquí, como veis, hay muchísimos. Y si te toca un jugador de la selección de Portugal o de Argentina, que la verdad que hay bastante probabilidad, en caso de que nos crucemos con Cristiano Ronaldo vas a tener que decirle en toda la cara que es malísimo y que Messi es el mejor. Hermano, estás depilado ahora. Ni de coña. Hay que hacer las cosas épicas, tío. Pero, que no, que no, que no. ¿Real? Real 100%. Se me ocurre a mí algo mejor. ¿El qué? Mira, si sale Portugal o Argentina, yo le digo a Cristiano, si nos lo cruzamos, que es malísimo. Y que Messi es el mejor. Y que Messi es el mejor. Hermano, apuesta por apuesta. Acepto el reto. O sea, literalmente, chavales, aquí va a haber fuego. El momento decisivo. Más de 30 sobres. Mucha posibilidad de que toque un jugador de Portugal o Argentina. Ya, el Ikel sobre tienes 3 segundos. 3, 2, 1, ya. Se acabó. Ábrelo, ábrelo ya. ¿Qué? ¿Sabes por qué lo he elegido este? ¿Por qué? Porque ha sido el último que has tirado. Se ha doblado la punta y los últimos siempre serán los... Ábrelo, ya. Tiene que ser ya. No podemos perder más tiempo. Ojito, te podría venir. Por favor, chavales, sabidlo. Lo épico que sería... Por favor, por favor. ¿Quién hay? ¿Quién hay? No, no, no. ¿Quién hay? ¿Quién hay? Ni uno. ¡No! ¡No me lo creo! No, tío. Había muchas posibilidades. O sea, lo épico que hubiera sido, tío, que hubiera tocado a alguien de Portugal o de Argentina y que a Piquete lo hubiera tocado. Traicionar a Cristiano y decirle que Messi es el mejor. No me lo creo, tío. Hermano, caro o cruz. ¿Caro o cruz? Sale cara, cojo otro. Dale. ¿Sí? Dale. Si sale cara. Es que me la estoy jugando así. Dale, 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 dale. Es lo épico. Tío, uno, dos, uno. No me lo creo, no me lo creo. Que ha salido, que ha salido, que ha salido. Cara, cruz. Dale. ¡No! ¡Vamos! Se acabó. Y oficialmente podemos decir que estamos preparados para irnos a Madrid. Tenemos la maleta de absolutamente todo más que Redding. Así que, chavales, si queréis ver absolutamente todo, cómo vamos a Madrid, cómo vamos a la casa de Cristiano y absolutamente todo lo que va a pasar, os voy a dejar a continuación en el primer link de la sitio. Así que rápido, rápido, rápido. ¡Suscríbete al canal!